Afortunadamente, estas últimas dos semanas, seguimos todavía bajo cuarentena muchas personas, pero ya están empezando a activar ciertos negocios, y pues obviamente la parte médica. Pero ahí vamos. Con salud, gracias a Dios, que es lo más importante. Lo más importante, así es, así es. Bueno, muy bien. Bueno, seguimos con las clases virtuales en Hospital University, lo que son tanto los workshops como estas clases, que se está armando, ya les voy a mostrar una biblioteca a la que todos pueden acudir ahí en YouTube, contarles algo que ya han visto, que es el nuevo blog que estamos teniendo, fíjense cómo se aglomeran varias cosas en esto, y todo tiene un porqué, y esto lo hemos aprendido cuando uno empieza a trabajar en estas cosas, los colores que representa modernidad, el compartir, la unión de la O y la U, fíjense que también fueron una especie de medallita, ¿no?, que habla de la calidad de información que queremos transmitir, o que al menos humildemente intentamos compartir con ustedes, y bueno, por supuesto, la U y la O de Hospital University. Y esto es un ecosistema, como siempre decimos, para aprender unos de otros, acá no hay alumnos, no hay profesores, acá somos todos colegas y amigos que estamos aprendiendo, y que hay una especie de simbiosis entre todos, como para sacar lo mejor de casa. Los invitamos, como siempre, que nos acompañen en las redes sociales, con el hashtag en casa con OU, para que estén ahí en Instagram, y nosotros, por supuesto, siempre los replicamos y los compartimos en nuestras redes. Hacen hincapié en que estamos en todas las plataformas, nos gusta mucho hablar de lo que es hoy YouTube, que como les decimos, ya tenemos más de 4.200 suscriptores, y fíjense, se han ido subiendo todas las charlas, todas las clases, así que si algunos se han perdido, pueden ir. Hace poco, hace dos días atrás, tuvimos uno, por ejemplo, de estrabismo, que la verdad que no son temas que siempre estamos acostumbrados a ver, siempre el segmento anterior es como el tema más que nos convoca, más comúnmente, pero bueno, acá hay todas las especialidades, todas las voces, y todos podemos ir aprendiendo, así que los invitamos a sumarse ahí. Ahí está, nos gusta esta frase que dice, bueno, mientras más juntos estamos, más fuertes nos hacemos, que es un poco el mensaje que queremos dar. Y contarles esto, que mañana es un día, esto les va a gustar a Ernesto, a Enrique, bueno, a todos les va a gustar, pero a ustedes que están en organizaciones, vamos a hablar con Enrique Baliño, Enrique Baliño es el autor de No Más Pálida, un libro que realmente está muy, muy interesante, se los recomiendo, es ex CEO de IBM, entre otras cosas, orador internacional, y nos va a dar una charla de cómo llevar a la alta performance nuestras organizaciones, ya sea desde un consultorio pequeño estamos, hasta una organización como la mejor, la que tiene Enrique, con cientos de especialistas, así que nos va a dar herramientas, tips, creo que todos, mejor dicho, tenemos que aprender y empezar a mejorar en ese sentido, así que no se la pueden perder. Obviamente que esta charla se va a transmitir por Zoom, pero no por YouTube, excepcionalmente, a pedido de Enrique, por supuesto, no va a quedar grabada, así que va a ser una sola vez, la tenemos una sola vez el sábado, 13 horas México, 15 horas Argentina, Brasil, así que no se la pueden perder realmente, que tiene mucho para decir, tiene un mensaje muy, muy potente. Y por la tarde del viernes, o sea, hoy, en un rato, vuelven los muchachos, la gente de Glaucoma, con el gran sospechoso, el doctor Jesús Jiménez Román, Rosario Ibarano, Vital Costa, Marijo Ciriarte, nuestro queridísimo Gabo Lascano, amigos de la casa, nos van a hablar de esto, de el gran sospechoso, así le han puesto hoy como título, para lo que se viene muy interesante, es algo que todos diríamos y luchamos, más allá de las especialidades, el glaucoma, y un poco cómo nos engaña esta enfermedad, o cómo puede llegar a pasar desapercibida, así que es muy importante los tips y las herramientas que hoy nos van a dar. Bueno, estamos todavía, nos quedan tres minutitos, queremos esperar que entre más gente, y empezar como siempre, en horario inglés, como decimos, hoy tenemos un panel de lujo, el doctor Ernesto Otero de Colombia, Enrique Graue de México, Alejandra Torre de Colombia, Alberto y Alejandra Abdara, nuestros hermanos queridos de Barranquilla, así que, bueno, bienvenidos, tenemos dos minutos para charlar, gracias por sumarse, Alex, por generar este encuentro maravilloso, que creo que va a ser un tema, que tampoco es muy común, ya lo tuvimos ahí Ernesto, estudiando medicina interna, un poco, para actualizarse, así que lo hemos hecho renegar, volver un poco a sacar el polvo de esos libros, así que eso es lo lindo, ahí está Imane, desde Marruecos, nos manda un saludo grande, un saludo grande para Imane, bueno Alex, muchas gracias por organizar esto, que creo que va a ser espectacular. Sí Andrés, la verdad que, siempre te traigo, con Alex, o te traemos temas raros aquí, de oculoplástica, tratando de vincularnos a toda la parte de oftalmología general, a encontrar esos nexos, que generalmente piensan que oculoplástica es una especialidad oscura, más alejada de oftalmología, no es, no es, ¿cómo que piensas? No es, y aquí mi novia molestándome decía, que debería haber entrado directo a oculoplástica, no a través de oftalmología, pero la verdad que es lindo, porque estos casos que vamos a tocar hoy, este tema que vamos a tocar hoy, no son comunes, como dijiste Andrés, pero lo más lindo de esto, es que no solamente vamos a tener como médicos y oftalmólogos, la oportunidad de cambiar el pronóstico visual, sino la morro y mortalidad del paciente, o sea, vamos a nosotros a inferir directamente, en la supervivencia de estos pacientes, haciendo un diagnóstico temprano, y permitiéndoles dar un buen tratamiento, o sea, esto es algo, creo que cualquier persona que le haya tocado lidiar con uno de estos, son casos que te sacan canas, o bueno, en el caso se te cae el pelo del estrés, porque son, no son nunca fáciles, pero son muy satisfactorios, porque cuando uno los diagnostica, y cuando uno les da el tratamiento adecuado a estos pacientes, en algunos casos, le cambias la vida, o por lo mínimo la calidad, por eso pues hablé con Alex, y gracias a ustedes, a usted, por universitararnos al espacio, y Alex aquí les trajo un panel de lujo, con puros profesores de ellas, todos unos cracks a nivel internacional, que ella va a tener el placer de presentarlos ahora, y pues la verdad que, como siempre, es un placer estar aquí con ustedes, hermanita, mi hermana pues es una, ya la conocen, es una oftalmóloga, de la clínica Barraquer de Bogotá, es este, donde fue alumna del doctor Otero, uno de sus grandes mentores, ella hizo córnea, intermedia de superficie ocular, y seguridad reflectiva, con aquí el magnánimo Enrique Graue, y estuvo rotando con el doctor Bussin, en trasplante lamelales en Italia, pues aquí tenemos una cornióloga en ascenso, con unos maestros de primera clase, hermanita, presenta a tus jefes. Bueno, primero que todo, muchas gracias Andrés, a Ivo, a Ivo, a Ivo University, a Alisandro, por la oportunidad de, de darnos este espacio, como dice Alberto, de compartir, esto realmente son casos, difíciles, de difícil manejo, y la verdad, la idea, que fue la que primero Alberto, se le ocurrió, por el caso que nosotros, vamos a presentar, y ya van a entender el porqué, es de que unirnos todos, porque esto realmente, requiere manejo multidisciplinario, entonces realmente, es una, una gran oportunidad, y bueno, contenta de estar aquí, con mis queridos profesores, y es un placer, de estar con ellos, en esta sesión, entonces tenemos, a mi profesor, el doctor Ernesto Otero, donde realizó sus estudios, de oftalmología, en la escuela superior de oftalmología, Instituto Barraquer de América, posteriormente hizo, una subespecialización, en segmento anterior, córnea y refractiva, bajo la tutela, de la doctora Carmen Barraquer, hizo un fellowship, en cirugía de catarata, y córnea, en el Manhattan Eye and Ear, en el hospital, de Nueva York, bajo la tutela, del doctor Dodick, es profesor titular, del segmento anterior, de córnea y cirugía refractiva, de la escuela superior, de oftalmología, Instituto Barraquer de América, y es el actual, es el presidente electo, de la sociedad colombiana, de catarata y refractiva, la doctora Alejandra, La Torre, es oftalmólogo, de la Universidad Javeriana, Hospital La Samaritana, en Bogotá, Colombia, hizo un fellowship, en inmunología ocular, uveitis, en Harvard Medical School, bajo la tutoría, del doctor Steven Foster, hizo un doctorado, de medicina, traslacional, en el Instituto, de parasitología, y patología tropical, en la Universidad de Estrasburgo, Francia, y también tiene un doctorado, en ciencias biomédicas, en la Universidad de Quindío, actualmente, es profesora social, a la Universidad de Inmunología, de la Universidad del Rosario, y también es miembro, del departamento, de investigación, en la escuela superior, de oftalmología, Instituto Barraquer de América, Enrique Graue, es oftalmólogo, de la Fundación Conde Valenciana, es especialista, subespecialista, de segmento anterior, de la Fundación Conde Valenciana, posteriormente, hizo un fellowship, en cornea, y enfermedades externas, en la Universidad de California, Davis, hizo un fellowship, en cornea, en el Royal Victorian Eye and Ear Hospital, en Melbourne, Australia, también es máster, en ciencias médicas, y actualmente, es el jefe, del servicio, de cornea, cirugía refractiva, en el Instituto, de oftalmología, del Conde Valenciana, todos nuestros, mis queridos profesores, les encanta la investigación, han participado, en conferencias nacionales, e internacionales, y bueno, para mí, es un grato placer, tenerlo con nosotros, le damos la palabra, al doctor Otero, que va a empezar. Bueno, gracias Alex, y me siento realmente, feliz y honrado, de estar aquí, con ustedes, Alexandra, no solo fue alumna, sino fue, súper alumna, excelente, estudiante, pila, excelente cirujana, y es un honor, pues, contarla, como colega, es miembro, de la Junta Erectiva, de la Sociedad de Cornea Colombia, y nada, estamos orgullosos, cuando los alumnos, vuelan mucho más alto, que los profesores, eso quiere decir, que la tarea, estuvo bien hecha, va a comenzar, presentándoles, un caso, un caso, que ya lo van a ver, entonces, esta es una paciente, joven, de 24 años, que consultó a la clínica, en mayo del 2014, con un cuadro, de dos años, de evolución, el cual traía, un diagnóstico, de granulomatosis, de Wegener, hecho en el 2012, manejada por reumatología, estaba en tratamiento, con ciclofosfamida, en ciclos, el último, un mes antes de su consulta, con prednisolona, y dapsona, presentaba, a su ingreso, un ojo seco severo, la habían hecho, en otra institución, o cruzado, de los cuatro, puntos lagrimales, y tenía una pérdida, de la agudeza visual, dos años, que se inició, dos años antes, de su consulta, primero, por el ojo derecho, y luego, en el ojo izquierdo, de un mes, de evolución, traía, anticuerpos, anti, anti citoplasma, de los neutrófilos positivos, y como se dan cuenta, su agudeza visual, realmente, era muy pobre, el ojo derecho, tenía una visión, de bultos, y el ojo izquierdo, una visión, de, cuenta de dos, al ingreso, estas son las imágenes, de sus ojos, el ojo derecho, presentaba, un anquiloblefaron, completo, con, básicamente, congelación, y dermatización, de la superficie, ocular, en ese ojo, y el ojo izquierdo, presentaba, como ustedes se dan cuenta, obviamente, una ausencia, de las pestañas, una gran hiperemia vulvar, sinblefaron, que no es, visible, tristemente, en la foto, un adelgazamiento, corneal, panus, y vascularización, de su ojo, izquierdo, este es, el ojo derecho, para, hacer énfasis, de, el entropion, el simblefaron, y el anquiloblefaron, de ese ojo, y los hallazgos, que les describí, en el ojo, izquierdo, entonces, es valorada, por el departamento, de oculoplástica, en la clínica, quien, me la remite, para un concepto, reinterrogándola, ella dice, que tiene una, enfermedad controlada, que está pendiente, el último ciclo, de ciclo, fosfamida, y, obviamente, la opción, es que vamos a hacer, para mejorar, la visión, de esta paciente, aquí, lo más importante, es realmente, el diagnóstico, qué es lo que le pasó, a esta paciente, y, reinterrogándole, ella tenía, la historia, obviamente, de su, de su, inflamación, y úlceras, mucosas, pero también tenía, el antecedente, de bulas, en la piel, y, tenía el antecedente, de la evolución, de los ojos secos, en ambos, ojos, asimétricamente, como estaba tomando, o había recibido, tratamiento, con Dapsona, y ciclo, fosfamida, obviamente, uno tiene que interrogarse, que la causa ocular, o la presentación ocular, en este paciente, sea algo distinto, a la granulomatosis, de Wegener, entonces, puede ser un síndrome, de Steven Johnson, puede ser, un penfigoide, de membranas, mucosas, esto es, o secundario, a la granulomatosis, entonces, para darles una idea, de cuáles son, las enfermedades, que producen, conjuntivitis cicatrizante, crónica, tenemos causas, inmunes, tenemos causas, infecciosas, tenemos, causas neoplásticas, y tenemos otras causas, que pueden llevar, a un caso como este, obviamente, esta paciente, con el antecedente, autoinmune, que tiene, pues uno debe pensar, que es algo relacionado, con su enfermedad autoinmune, y dentro de las causas inmunes, tenemos, obviamente, el penfigoide, de membranas mucosas, o, penfigoide ocular cicatrizal, como se conocían, antiguamente, enfermedad lineal, de, de IgA, Steven Johnson, o, necrolisis tóxica epidérmica, epidermolisis, bulgosa adquirida, dermatitis herpetiforme, penfigoide bulgosa, enfermedad, penfigoide por neoplásico, líquen planos, hay una gran cantidad, de causas, que pueden producir, esto que encontramos, y, esta tabla, es una tabla, que ayuda bastante, para tratar de diferenciar, cuál es, cuál es realmente, la causa en este paciente, y, obviamente, tenemos que, el penfigoide de membranas mucosas, es mucho más frecuente, hacia la sexta, o tiene un pico, hacia la sexta, o séptima, década de la vida, sin embargo, puede ocurrir, a cualquier edad, y eso, pues también es importante, tenerlo en cuenta, el Steven Johnson, es mucho más frecuente, en pacientes jóvenes, vamos a ver más adelante, la presentación clínica, de la normatosis, de Wegener, que, aunque puede presentarse, en la superficie ocular, con conjuntitis crónica, queratoconjunctitis zika, que puede eventualmente, llevar a un estadio, como este, pues no es, la forma más frecuente, de presentación, yo le hice la recomendación, de, que deberíamos enfocarnos, ya que su ojo izquierdo, veía, los bultos, que deberíamos enfocarnos, en el ojo derecho, lo que le recomendé, era, inicialmente, hacer una reconstrucción, de los fondos de saco, para pensar, en una osteodontokeratoprótesis, vuelve un año después, realmente se pierde, vuelve un año después, nos cuenta, o me cuenta, que había quedado en embarazo, tuvo su bebé, durante el embarazo, tuvo, complicaciones, de la vía aérea superior, y requirió una tracheostomía, entonces, llega con tracheostomía, el ojo derecho, esta es la foto, de ese día, de una cirosis total, y anquiloblefaron completo, y el ojo izquierdo, presenta, un simbléfaron superior, e inferior, si ven como ha evolucionado, el cuadro, a lo que veíamos, un año antes, mantiene solamente, una zona, nasal superior, donde no, donde no hay, pequeño remanente, y temporal, inferior, entonces, aquí ya, el cuadro, cambia por completo, porque lo que nos hemos enfocado, de trabajar en el ojo, derecho, pues ya, realmente no es una posibilidad, es mucho más fácil, trabajar en el ojo izquierdo, que está, menos malo, y la visión es igual de mala, en los dos, se hace una junta médica, con el departamento, de oculoplástica, con el doctor Francisco Barraquer, y decidimos, hacer una reconstrucción inicial, en el ojo izquierdo, de los fondos de saco, con membrana mucosa, el doctor Federico Serrano, recomienda hacer una peritomía, en 360 grados, con cuatro injertos relajantes, y luego tomar injertos de mucosa bucal, para la reconstrucción de los fondos de seco, y membrana amniótica, y luego, pensamos, que de pronto sería una mejor opción, hacer unos injertos de limbo cadavéricos, y dejar la osteodonto queratoprótesis, como última opción, obviamente, es una paciente joven, bonita, o atractiva, entonces, pues, un osteodonto, en estos casos, pues, tiene unos impactos, obviamente, para mejorar su visión, pero tiene unos impactos estéticos, también, considerables. Se manda al reumatólogo, y al inmunólogo, los cuales consideran, que la enfermedad, sigue, aún activa, le cambian la trachostomía, por una trachostomía, permanente, y le inician, tratamiento, con ciclos de rituximab, viene, nuevamente, ya en el 17, ya controlada, y se hace, en efecto, en el ojo izquierdo, una reconstrucción, de los fondos de saco, con membrana amniótica, y terzorrafia, esta es la apariencia, después de la reconstrucción, de los fondos de saco, se ve, realmente, bastante bien, la superficie, está bien, se deja con un lente, de contacto, terapéutico, y tiene una buena evolución, postoperatoria. Regresa, en abril, tristemente, yo estaba, de viaje, en un congreso, en esa época, y llega, a consulta, de urgencias, por un cuadro, ocho días, de enrojecimiento, y de aparición, de una mancha negra, en el ojo izquierdo, se observa, esta ulceración corneal, con perforación, y atrapamiento, de iris, lo ve, la ve una colega, la pasa, a cirugía, y le hace, una queratoplastia, penetrante, tectónica, si ustedes, se dan cuenta, que es importante, obviamente, mirarlo hacia atrás, es mucho más fácil, no solamente, tiene la ulceración, sino hay un pequeño, infiltrado, blanquecino, alrededor, de la, perforación, yo regreso, de mi viaje, en el congreso, y esto es lo que encuentro, la, la queratoplastia, tectónica, pues tiene algo, de transparencia, un poco hematosa, obviamente, no es una córnea, pero, se observa, que hay un infiltrado, sobre el, injerto, donante, en, casi, 270 grados, y, el reporte, de, la patología, es, que es una, creatitis, infiltrativa, micótica, obviamente, si hay una paciente, inmunosuprimida, se sospecha, que sea, una cándida, y se inicia, en la tamicina, al 5% cada hora, y, moriconazol, via oral, 200 miligramos, cada 12 horas, el cultivo, es positivo, para cándida, ella tiene, percepción de luz, y buena percepción de luz, pero, el infiltrado, sigue, progresando, empeorando, muy rápidamente, involucrando, obviamente, toda la superficie, la ecografía, muestra, que hay algo, de vitreitis, pero no hay compromiso, intraocular, pero, ante la tragedia, de lo que está pasando, la pasé, en mayo del 2018, él hizo una, esclero, queratoplastia, de 14 milímetros, esto es el primer día, postoperatorio, obviamente, estos ojos, es una cirugía, muy, 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 muy difícil, porque, básicamente, no tienen conjuntiva, lo que tienen está, está, adosado, fibrótico, es muy difícil, de hacer técnicamente, y luego, aunque uno pueda hacer, tratar de reponer, la conjuntiva, a su sitio, es muy difícil, le hice un recubrimiento, con membrana, amnótica, la evolución, realmente, es mejor, de lo que esperaba, persiste, con buena pele, y percepción de luz, y buena protección de luz, y visualización, de los colores, evoluciona, a, a, con ventilación, y dermatización, de la superficie ocular, la ecografía, se mantiene, transparente, y, luego, del tiempo, puesto ya es, a final de mayo, del año siguiente, un año después, hay una dermatización, de la superficie ocular, en ambos ojos, sin blefarón, nuevamente, y conjuntivación, con queratinización, del ojo izquierdo, y aquí ya, pues, lo que le digo, es que realmente, el caso, es muy complejo, está inmunosuprimida, y el riesgo, de que, hacer una, osteodontocratoprótesis, en esto, pues realmente, el pronóstico, es muy pobre, con una muy alta, probabilidad, de infectarse, y perder el ojo. Entonces, vamos a ver un poquito, cuáles son las manifestaciones, oculares, de la granulomatosis, de Begenet, o la granulomatosis, con poliangeitis, 8 a 16 por ciento, de los pacientes, tienen una, primera manifestación, ocular, como, manifestación, de la enfermedad, pero puede comprometer, los ojos, hasta el 86 por ciento, de los pacientes, la proptosis, es la manifestación, más frecuente, en un 20 por ciento, seguido, de cuadros, de queratoescleritis, necrotizante, queratitis, ulcerativas periféricas, escleromalacia, perforans, sin embargo, como ustedes se dan cuenta, la conjuntiva, puede presentar, inflamación crónica, y queratocomutivitis, zika severa, realmente, encontrar estudios recientes, o descripciones recientes, es muy difícil, en esta entidad, toca ir, a publicaciones, de los años 90, realmente, hay muy pocas, generalmente, la presentación, es bilateral, y asimétrica, el tratamiento, obviamente, es una inmunosupresión, sistémica, tiene que ser, un tratamiento, multidisciplinario, hay que remitir, los casos, severos, que amenazan, la vida, o los órganos, generalmente, cuando hay estos casos, severos, que amenazan, la vida, los órganos, el tratamiento, ideal es corticoides, altas dosis, asociado, a ciclofosfamida, o rituximab, y en, para la remisión, en casos, menos severo, se utilizan corticoides, altas dosis, asociado, a metotrexate, o rituximab, para mantener, la remisión, lo ideal es, utilizar el rituximab, solo, o asociado, a asiatropina, metotrexate, y, o, micofenolato, mofetil, pero la idea es, obviamente, tratar de que estos pacientes, no lleguen a estos, a estos estadios, estas drogas, que se utilizan, para el tratamiento, obviamente, tienen efectos secundarios, y uno de los efectos, sobre todo, la ciclofosfamida, es que, al ser derivados, de las sulfas, pueden producir, reacciones, alérgicas severas, epidemolisis, tóxica, necrosante. Este es, una, un artículo, que encontré publicado, en Corneal, 2010, de el tratamiento, de la queratitis, ulcerativa periférica, en paciente, con granulomatosis, de Wegener, con rituximab, a altas dosis, con remisión, del cuadro. Tratamiento, para estos pacientes, obviamente, pues es muy limitado, ya cuando están, en estadios avanzados, se puede, hacer una queratoprótesis, de Boston, o una osteotokeratoprótesis. El problema, de la queratoprótesis, de Boston, es que, la evidencia, en estos pacientes, tiende a no ser, muy buena, este es un, estudio, multicéntrico, hecho en los Estados Unidos, retrospectivo, en el cual, analizaron, la sobrevida, de los pacientes, sometidos a queratoprótesis, de Boston, en varios centros, en los Estados Unidos, y, si ustedes se dan cuenta, el diagnóstico inicial, era una enfermedad severa, de la superficie ocular, en un 23%, anormalidades congénitas, en un 12%, queratitis infecciosas, queratopartida, bulosa, pero, lo importante, de esto, es que, cuando, se compara, todas estas, otras causas, con la enfermedad, de superficie ocular, la sobrevida, de las prótesis, de Boston, es mucho peor, en los pacientes, con enfermedad severa, de superficie ocular, y, esta tabla, muestra la diferencia, cuando los pacientes, no tienen, enfermedad severa, de superficie ocular, llámese, Steven Johnson, llámese, penfigoide, mucosas, llámese, cualquier otra, de estas enfermedades, que les comenté, la sobrevida, realmente, es, es, es mucho menor, en la enfermedad severa, de la superficie ocular, lo que no pasa, con la osteo, osteodontocratoprótesis, la osteodontocratoprótesis, si se dan cuenta, los pacientes, con Steven Johnson, que, aunque es una muestra chiquita, el seguimiento, es a muy largo plazo, esta es la experiencia, del grupo de Falcinelli, en Italia, que realmente son los, que hicieron las modificaciones, al osteodonto, a lo que conocemos hoy día, realmente, hay pacientes, que mantienen, una agudeza visual, o el promedio, que se encontraban, es una agudeza visual, de una décima, lo cual, es espectacular, y la sobrevida, de la proteína, a los 18 años, pues, es bastante, bastante buena, mucho mejor, que con la queratoprótesis de Boston, entonces, para llevar a la casa, es importante, estos casos, hacer un diagnóstico temprano, sospechar, la, 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 el diagnóstico, ya que la presentación, como decía, en muchas ocasiones, es oftálmica, la primera presentación, el manejo, multidisciplinario, es esencial, el inmunólogo, el reumatólogo, el internista, la doctora de la torre, la cirugía oculoplástica, y el tratamiento sistémico, es mandatorio, muchas gracias. Oye, Ernesto, yo te puedo hacer unas preguntas, claro, ¿qué presentación tan atípica, de Bebler, no? Y mi pregunta es si, en retrospectiva, no valdría la pena, intentar averiguar más, un poquito de la enfermedad, pudiera coexistir, con alguna otra cosa, que esté simulando, esta enfermedad cicatrizal, tengo un caso, viendo las fotografías, de IGA lineal, que la mencionaste brevemente, que sí se caracteriza, por una cicatrización, muy severa, de la conjunta, de la conjunta, Alex, yo creo que tú conociste, a ese paciente, por ahí, este, yo creo, yo te voy a contar, Enrique, tienes toda razón, yo, yo no creo, que todo esto, que le pasó, fuera granulomatosis, de Bebler, realmente, por eso, hice la anotación, de yo reinterrogué, a la paciente, obviamente, los síntomas, eran muy, overlapping, como dicen, en Estados Unidos, el diagnóstico, de granulomatosis, era muy claro, por parte, de reumatología, bueno, eso terminó, en su tracosomía, pero, yo nunca estuve convencido, de que su presentación ocular, fuera de granulomatosis, o que existiese, con otra cosa, coexistió, con alguna otra cosa, y, 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 siempre, yo ponía interrogado, si era, o un pentigoide cicatrizal, o una Steven Johnson, porque no era muy claro, realmente, nuevamente, esa no es la presentación, de un reggae de nosotros. Y estaba yo pensando en esta IGA, porque pudiera tener algo que ver con la infección micótica que tuvo, ¿no? Finalmente la IGA, es la, yo, no sé, estaba yo pensando como. Yo tengo una notación ahí, perdón, y ahí me parece que es muy importante poder pensar, estoy absolutamente de acuerdo con el doctor Graue, lo, lo que uno podría pensar en estos casos, es que hay pacientes que tienen poliautoinmunidad. Claro. Entonces, es decir, no solamente el, el diagnóstico de una enfermedad autoinmune, no excluye las otras. Entonces, yo pienso que para mí, digamos, el, el, el cuadro clínico es de un pentigoide, ¿cierto? Pero nosotros tenemos pacientes en que, hoy se está hablando de, de lo que se llama la tautología autoinmune, que son pacientes que tienen poliautoinmunidad, es decir, varias enfermedades autoinmunes, el mismo paciente, y una no excluye la otra. Entonces, el diagnóstico de reumatología tocaría, como dice el doctor Graue, eh, interrogar un poquito más, eh, cómo lo hicieron, si realmente hay unas, porque, ahora vamos a hablar, y cuando presente el caso, un, un, una breve introducción de lo que son las vasculitis ancas, las vasculitis no ancas, qué quiere decir eso de ancas, eh, pero para mí es un caso que, eh, yo pienso que tiene una poliautoinmunidad, o toca rebobinar, como digo yo, ahí más el diagnóstico del, 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 de la poliaugitis y granulomatosis. Nosotros lo tratamos como poliautoinmunidad, o sea, realmente el diagnóstico de granulomatosis es lo que traía, y siempre tuvo, pues, ese nombre ahí, pero, lo que les decía, la presentación clínica no es de granulomatosis de Wegener, no es de granulomatosis, y, y siempre lo interrogamos, y se remitía, y, y bueno, se dan cuenta que ella llega en el 2014, y esto se extiende hasta el año pasado, realmente, eh, 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 tratar estos pacientes, desde el punto de vista de su rehabilitación visual, pues es muy difícil, porque sabes que, que el pronóstico es muy malo, que, haga lo que uno haga, es, eh, si no tiene realmente un diagnóstico claro, y un tratamiento claro, cualquier cosa que hagas, es crónica de una muerte anunciada. ¿Cómo se le hizo el diagnóstico? Si fue por una biopsia, si en verdad tenía una granulomatosis y poliangitis, porque, pues, ahí valdría la pena hacer una biopsia, no solamente tener, si fue ANCAS positivos o no, y, eh, y realmente si el compromiso sistémico, del resto de, de órganos, eh, tendría, tendría la presentación de una granulomatosis y poliangitis, eh, porque, digamos, el compromiso tendría compromiso, eh, de músculo esquelético, tendría compromiso de la cartílago de la nariz, o tendría compromiso pulmonar, que es muy importante, eh, o de, de, la parte del, de, sí, una cantidad de cosas que veremos en, digamos, a entrar más ahí. No, creo que un buen mensaje. ¿Cómo se pensó en hacer la biopsia de la biopsia? ¿La biopsia conjuntiva? ¿Para descartar el penfigoide ocular? ¿Para, para de pronto llevar al diagnóstico? Sí, sí, eh, acuérdate que es, que eso es importantísimo, eh, poderlo hacer, ver depósitos de IgG en la membrana basal, que era, que era la sospecha. Lo que pasa es que la paciente se perdía y venía, y venía, yo creo que ella tenía una tutela, y por eso venía a la clínica. Realmente una cosa, una cosa complicada de, de, de manejar, se perdió, quedó embarazada, volvió ya con su tracostomía, entonces le querían quitar la tracostomía, pero si le íbamos a operar, pues, pero ella prefería dejar la tracostomía. Luego la tracostomía se volvió permanente, la dejaron permanente porque, pues, nunca se la pudieron retirar, y, y, y sí, es realmente un caso de esos, de esos difíciles que son. Muy difícil. Doctor Otero, justo tocando ese tema de, de que quedó embarazada, aquí hay una, este, doctora Villalobos, hace una pregunta interesante, este, ¿ustedes creen que el embarazo, este, haya tenido, eh, inferencias sobre, la poliautoimmunidad, o el empeoramiento del cuadro? No, yo no creo, no, yo no, yo no creo, porque el cuadro era, era malo, y pues, obviamente siguió su curso natural, ¿no? Preparante el embarazo, interrumpió los tratamientos que estaba haciendo, pero, pero en general no creo que haya sido causa de, 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 creo que, creo que un buen mensaje es, ¿no? No todo lo anca positivo es Bechner. Sí. ¿No? Ni todos los Bechner son ancas positivos. Sí. Sí. y, y, el caso es súper interesante, ¿no? Y el mensaje, el mensaje más importante es, eh, reinterrogar, ¿no? Y yo, yo, yo me acuerdo que, que la segunda vez que la vi, lo que es, esto a mí no me cuadra, esto, esto no me cuadra, el diagnóstico no me cuadra, eh, obviamente para lo, para lo que me la mandaban, para, para mí, pues, era muy claro lo que iba a ser inicialmente, y luego era muy claro lo que iba a ser después, pero, pero el cuadro como tal no cuadraba para, 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 o la presentación oftalmológica para una granomotoxicabene. Sí. Ahora también, sea lo que haya sido, ¿no? El tratamiento parecía haber sido el adecuado. Claro. Sí. O sea, independientemente de la dura diagnóstica que, que, que existió, el tratamiento era adecuado. Y son enfermedades que, como el caramba. Son enfermedades difíciles de tratar. Y ese primer paso de reconstruir los, era el primer paso para poderle hacer lo que, lo que pensaba hacer, ¿no? Pero, realmente es una crónica de una muerte anunciada, realmente es un caso muy difícil. Muy interesante el caso, doctor. Realmente son unos pronósticos muy reservados, y, y le damos gracias, doc, por el caso tan interesante que nos mostró. Continuamos con la doctora La Torre. Adelante, doctora. Alejandra, quita, estás en mute, quita, quita, activa el micrófono. Perfecto. Aquí les voy a compartir mi pantalla. No sé si ya la están viendo ahí. Sí, Alejandra, falta poner el modo presentación, abajo la derecha. Listo, perfecto. Aquí tenemos modo presentación. Listo. Les voy a presentar un caso interesantísimo, tristemente también con un pronóstico muy maluco y todo, pero que yo, es la primera vez en todos los años que llevo viendo inmunología ocular y ureitis y todo, que veo una, pues un caso así, ¿no? Se trata de un caso de una perforación corneal bilateral con prolapso iridiano como complicación de una queratitis ulcerativa, y aquí quiero que pongan atención no periférica. ¿Por qué digo poner atención? Porque la común que se produce en las vasculitis es la periférica, ¿cierto? Entonces, y es secundario, aún está asociado con un paciente que tiene una granulomatosis con poliangitis fulminante. Entonces, vamos a ver todos estos términos que quieren decir. Resulta que estamos hablando hoy, lo que nos convoca es la vasculitis, ¿cierto? Y estamos hablando de una enfermedad que es una enfermedad vasculitis tipo ANCA, ¿cierto? Porque vamos a hablar de la que antes se denominaba granulomatosis de Wegener, que hoy se llama granulomatosis con poliangitis. Y para ponerlos en contexto, les voy a explicar, digamos, a recordar brevemente qué es una vasculitis y qué es una vasculitis ANCA y una vasculitis no ANCA. Para los que nos acompañan hoy y poder seguir viendo estos casos que vamos a ver de granulomatosis con poliangitis, porque antes se llamaba, como les digo, Wegener y hoy ya se llama distinto porque el término Wegener, el que la descubrió, no se merece que una enfermedad se llame como, que siga llamando con el nombre de Wegener, sino que se pone granulomatosis y poliangitis porque fue una persona, digamos, que fue en la parte, en la época de Hitler y de todo esto se portó, se portó muy mal como, 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 y tiene unos, unos, unos antecedentes terribles. Bueno, entonces, en fin, para recordarles, las vasculitis se pueden dividir de acuerdo con los, con el tamaño del vaso que comprometen. Y como su nombre lo dice, vasculitis es la inflamación de la pared, de los vasos sanguíneos. Imagínense ustedes que se nos inflamen los vasos sanguíneos que van por todo lado. Pero hay unos que se inflaman cuando los vasos son grandes, medianos o pequeños. Y de acuerdo con esto, hay unas clasificaciones de unas vasculitis de grandes vasos, la famosa Takayasu, luego unas vasculitis de mediano, que ahora está de moda la Kawasaki, que se da esta inflamación con el COVID, poliarteritis nodosa, etcétera. Pues este no es el tema de revisar todo hoy, pero para, para recordarles que la granulomatosis de la granulomatosis con poliangitis, que le vamos a decir hoy a la DGN era así, es una de medianos y pequeños vasos, cierto? Y resulta que desde el punto, aquí tenemos la granulomatosis y vamos a hablar de eso. Resulta desde el punto de vista de, de qué es lo que encontramos en el vaso. Hay unas, hay unas vasculitis que se relacionan con inmunocomplejos, depósitos de antígeno anticuerpo complemento en los vasos, pero hay otras que se llaman, que son asociadas a ANCAS. ¿Y qué quiere decir esto de ANCAS? Resulta que brevemente les voy a contar, ANCAS es el nombre que se les da a los anticuerpos dirigidos contra los gránulos de los neutrófilos. Los neutrófilos son estos, estos leucocitos o glóbulos blancos que son tan importantes, son los más abundantes en la sangre que van por el torrente circulatorio y que tienen un papel muy importante en la defensa contra infecciones, en la defensa inicial, son células de la respuesta inmune innata. Y resulta que por algún motivo que no conocemos todavía, pero ya vamos a hablar en este caso algo muy importante, y es la parte de la antigenética, o sea, lo que dispara estas enfermedades, probablemente infecciones, agentes externos sobre una base de una, de una predisposición genética, que, por ejemplo, una infección puede hacer que se liberen citoquinas, que son proteínas inflamatorias, como el TNF alfa, la interleuquina 1, estas citoquinas hacen que estas células que tienen en sus gránulos, mire, estas celulitas son los polimorfos nucleares, los neutrófilos, tienen unos gránulos adentro, ¿cierto? Hay unos cerca al citoplasma, o al núcleo, al citoplasma, etcétera. Esos gránulos, cuando están, digamos, gatillados por una inflamación, por una que en este caso podría ser una infección, empiezan a traslocarse de adentro de estos, de estos polimorfonucleares o neutrófilos afuera, y empiezan entonces a hacer estos granulitos, que normalmente no son atacados, a ser atacados por unos anticuerpos. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que vemos? Estos anticuerpos, anticitoplasma del neutrófilo, así se llaman ancas, anticuerpos anticitoplasma del neutrófilo, que están dados contra estos granulitos, que se traslocan a la superficie, y resulta que hay varios patrones, muy importantes, dos iniciales, ancas C y ancas P. Anca C es un patrón citoplasmático, mírenlo acá, cómo se ve con inmunoflorescencia indirecta, miren cómo lo que florece es alrededor, en el citoplasma, y este, este se llama el patrón C-anca, cierto, citoplasmático, que se da contra esta proteína, PR3, que es la proteína A3, cierto, entonces los C-anca, son citoplasmáticos contra proteína A3, y se ven así con inmunoflorescencia, los C-anca, y los P-anca, que es con perinucleares, que van dirigidos contra la mieloperoxidasa, que es esta que vemos acá, entonces, para entender qué es esta vasculitis, relacionada con ancas, con esos anticuerpos, que se forman contra esos neutrófilos, que son, los neutrófilos son los protagonistas ahí, estos tipos, estos protagonistas, que son los neutrófilos, vienen y empiezan a inflamar, y entonces, esta poliangitis con granulomatosis, hace que se haga, mire, poliangitis, entonces, estos neutrófilos vienen, infiltran, estos vienen por la sangre, infiltran, aquí hacen inflamación, en los vasos, en la pared endotelial, del vaso sanguíneo, y entonces, empiezan a producir esa angeitis, pero además, hacen una serie, de cascada inflamatoria, producen una, una cascada inflamatoria, que activa los linfocitos T, y estos linfocitos T, que son los TH1, son los formadores de granulomas, porque ellos, liberan, una sustancia, que activa, a los macrófagos, que se hacen alrededor, y entonces, empieza a formarse granulomas, entonces, no es que vayamos a ver en detalle, toda esta cascada, pero los protagonistas, polimorfonucleares, o neutrófilos, que les muestra que van, los anticuerpos, o los ANCAS, y la formación de granulomas, es la fisiopatología, de esta enfermedad, de la vasculitis, ANCAS, y de la, poliangitis y granulomatosis, y entonces, ya entendiendo esto, vamos a mirar, que el caso, que les voy a presentar, que me parece muy interesante, resulta que tenemos un paciente, que tiene, pues se le hace un diagnóstico, de poliangitis y granulomatosis, pero vean lo interesante, porque lo primero que se manifestó, fue una cosa fulminante, pero lo que empezó a molestar, fueron los ojos, sabemos que entonces, ya entendemos, que es una vasculitis sistémica, necrotizante, de medianos, y de pequeños vasos, que tiene los ANCAS positivos, ya sabemos, que son estos anticuerpos, contra estos granulos, de los neutrófilos, sabemos que no es muy común, miren que la incidencia, son de 8 millones al año, no es muy común, la mayoría son en personas, ya de la sexta década de la vida, de 6 a 7, de 64 a 75 años, es igual en hombres que en mujeres, en hombres que en mujeres, y fíjense que aquí les pongo, los síntomas constitucionales, porque estos síntomas constitucionales, ¿qué quieren decir? Son síntomas que son, que digamos que, desde el punto de vista sistémico, el paciente tiene fiebre, astenia, adinamia, todos estos síntomas, que pueden ser comunes, a otras enfermedades, inclusive enfermedades infecciosas, en un 50% se dan síntomas, constitucionales iniciales, que nuestro paciente lo refería, y si nosotros nos vamos, a lo que nos súper interesa aquí, que es el ojo, resulta que, pero claro que nos interesa, ahora vamos a ver lo otro, de lo sistémico, las manifestaciones oculares son, la mayoría son escleritis, hay otras que son, queratitis ulcerativas periféricas, es decir, las úlceras corneales, que son periféricas, y por eso lo interesante, el caso que les voy a mostrar, son lo más común, ¿cierto? Porque la irrigación, esos vasos llegan a esa limbo esclerocorneal, y por eso se daña esa guí, por eso se hace la ulceración periférica, las vasculitis retinianas, que nosotros los oftalmólogos, somos los que tenemos el privilegio, nosotros de ver las vasculitis, con nuestros ojos, sin necesidad de tomarle una biopsia, entonces otro síntoma, y otro signo, es la vasculitis retiniana, y lo otro es el compromiso orbitario, que creo que mis colegas van a presentar hoy, casos de compromiso orbitario, muy, muy, muy interesantes, entonces, también lo veremos más adelante, pero desde el punto de vista sistémico, que el mensaje aquí, es ver no solamente el ojo, sino el paciente, son primero los síntomas constitucionales, luego los síntomas por sistemas, sabemos que hay presentación de otitis, otitis crónicas, de alteraciones del cartílago, de la nariz que se pone en silla de montar, pero también aquí, pancinositis, sinusitis con rinorrea, no solamente mucopurulenta, sino sanguinolenta, alteraciones en la mucosa nasal, alteraciones en nódulos pulmonares, alteraciones renales con vasculitis renal, también alteraciones del sistema nervioso central, pericarditis, alteraciones del sistema gastrointestinal, porque como les decía, lo que estamos viendo, es una inflamación de los vasos sanguíneos, de mediano y de pequeño calibre, entonces, todo esto hay que tenerlo en cuenta, les voy a iniciar a presentar nuestro caso, interesantísimo, de un señor que nos llega de 58 años, colombiano, un señor del campo, que nos cuenta que hace dos meses, empezó con sintomatología ocular, y fíjense que empezó con sensación de cuerpo extraño, con dolor, con fotofobia, pero resulta que de 15 días, el consultor era por la secreción ocular purulenta, en la revestión por sistemas, nos contó que venía enfermo, que tenía astenia, dinamia, fiebre, la rinorrea, que inicialmente la rinorrea fue hialina, pero que posteriormente fue un poquito sanguinolenta, y que tenía además de miembros inferiores, y que además había visto que cuando orinaba, veía la orina con sangre, entonces tenía hematuria macroscópica, fíjense, todo le empezó con los ojos, pero después empezó a sentir los otros síntomas constitucionales, y el compromiso sistémico, miren los antecedentes interesantes, los antecedentes es que él fumaba 20 paquetes por año, desde hace 20 años, y no quiere decir que esto es granulomatronosis con poliaguitis, porque muchos tendrían eso, sino que es un factor epigenético, es decir, es un factor que altera no el orden de las bases, de las pares de bases de los cromosomas, sino las histonas, es decir, es un factor gatillante sobre una persona que está predispuestamente genético, tenemos dos factores epigenéticos, uno fumador de 20 paquetes al año por 20 años, y el otro que tiene una exposición crónica a fumigantes en cultivo de arroz, porque es un señor del campo, que lo que hace es cultivo de arroz, y lo que hace es la fumigación del cultivo de arroz, miren esto, miren cómo llegó, tenía, nos muestra, miren, bueno, abra la boca, miren lo que le vimos acá, múltiples, miren, acá tiene unas, unas aftas, ¿cierto? Unas aftas aquí en la lengua, en los carrillos, tienen lesiones también ulcerativas, y miren entre el paladar duro y blando, lo que nosotros vemos acá, una úlcera enorme, que no, era indolora, porque ya tenía necrosis, tenía bordes necróticos, a nivel de la unión del paladar blando y duro, otra cosa que la auscultación pulmonar, ya tenía hipoventilación basal bilateral, con matidez a la percusión, pero miren lo interesante, esto fue la locura, porque el señor, a jueza visual, llegó a un movimiento de manos en ambos ojos, y esta foto, miren lo que nos muestra, miren esta locura, una queratolisis, con una herniación, esta es la protrusión del tejido uveal, pero no en un solo ojo, en los dos, miren esto, miren cómo se sale el iris, por entre las dos, se le hace queratolisis corneana, y hace una herniación iridiana fulminante, entonces, lo interesante de aquí, es que yo les contaba, que las, uno, como revisamos, las, la sintomatología, la presentación clínica de las vasculitis, es queratitis ulcerativa periférica, ¿qué le ven de periférica a esta? Nada, es paracentral, esta, está un poquito más periférica, pero, pero también es paracentral, entonces, el paciente llegó con sus herniaciones iridianas, con exposición iridiana, con un poco de edema, obviamente con atalamia, porque tiene el ojo perforado bilateralmente, y lo inusual, es que sea no periférica, una queratitis ulcerativa no periférica, esto no es común en las vasculitis, entonces, pues sus pupilas obviamente no reactivas, miren, esta tiene discoria, porque está perforado, esto es espontáneo, una esclerosis nuclear, sin presión intraocular, y no se le pudo hacer bien, por la manipulación del ojo, la parte de visualizarle bien, y las pupilas dilatárselas, y eso no se pudo, entonces, para ver si de pronto tenía vasculitis retiniana, entonces, en fin, se le hizo un tacar de tórax, en el cual nos mostró unos nódulos hiperdensos, en ambos ápices pulmonares, miren acá, con derrame pleural bilateral, asociado a derrame pericárdico, tenía también una hipertensión pulmonar precapilar, y en la tomografía de senos paranasales, vean la barbaridad, una pansinositis, la cosa más miedosa acá, esta pansinositis, lleno de moco, de pus, los senos paranasales, y tenía una desviación septal, a la derecha, hacia la derecha, y esto es importante, porque el cartílago se va necrosando, inclusive, la parte de imagen, en silla de montar, de la nariz de las personas, es una, algo que tenemos que mirar, en la parte clínica, con relación a los exámenes, tenemos un neuroanálisis, que obviamente nos confirma la hematuria, tiene una proteinuria, es decir, tiene a su compromiso renal, ya bien establecido, con hipoalbuminemia, y en el perfil reumatológico, tiene unos ANCAS positivos, y cuando yo ya les digo a ustedes, C-ANCAS, ya saben de qué estoy hablando, que es el patrón citoplasmático, no el perinuclear, ¿cierto? Y entonces, vamos a tener los criterios aquí, de la, del American College of Rheumatology, que se necesitan, al menos, dos de los cuatro criterios, que ellos tienen, para la clasificación de poliangeitis, con granulomatosis, y para realizar el diagnóstico, con una sensibilidad de 88%, y una especificidad del 92, tenemos que tener estos criterios, nuestro paciente, tenía tres de esos cuatro criterios positivos, el clínico, el biológico, y el radiológico, ¿cierto? Los clínicos, ya vimos las úlceras, la descarga mucopurulenta, sanguinolenta, la micromaturia, los cilindros, los radiológicos, absolutamente, las radiografías que les mostré, los nódulos, el infiltrado, y los criterios histológicos, pues los cambios histológicos, con el infiltrado granulomatoso, en la pared de la arteria, perivascular, o extravascular, ¿cierto? Que eso fue lo que nos faltó, la biopsia, pero venga, les cuento por qué nos faltó, es que no nos dio tiempo el señor, imagínese, le empezamos tratamiento, con un gramo de metilprenisolona, o con bolos de metilprenisolona, porque estaba el señor, imagínese, con perforación corneal bilateral, entonces, le metimos tres bolos de metilprenisolona, ciclofosfamida, ¿cierto? Con el desarrollo, con el, teniendo en cuenta, los criterios, europeos, de las vasculitis, y se le hizo oclusión bilateral permanente, se le puso esteroides un poquito, con un poquito de lágrimas artificiales y antibióticos, y la evolución con estos medicamentos, acuérdense que él llegó en cuenta de dos, mejoró un poco, a 20, 200, 20, 400, la mucosa del paladar sanó completamente, se disminuyó el patrón pulmonar radiográfico, que tenía estas alteraciones que les mostré, y los nódulos, pero a pesar de la terapia inmunosupresora, full con los bolos de metilprenisolona, con los ciclofosfamidas, y de la mejoría clínica, falleció a los dos meses, tocó hospitalizar, por falla respiratoria secundaria, a una neumonía multilobular, entonces, tristemente, nuestro paciente, pues, falleció, y aquí les quiero, digamos, revisar algo sobre la etiología, no está claramente definida, vimos al inicio, cuando les mostré las diapositivas, cuáles son los factores, que de pronto son gatillantes, que existe una fuerte asociación, con factores epigenéticos, nosotros pensamos, que el tabaquismo, y que la exposición crónica a fumigantes, en el caso de nuestro paciente, tendría una predisposición genética, le gatilló esto tan fulminante, analizando, pues, los factores epigenéticos, porque como les digo, no se conocen, algunos pacientes, es una infección, en otros no se sabe nunca, en este pudo ser, ustedes saben que el cigarrillo, es un veneno, para todas las vasculitis, y el tratamiento, pues, se hizo el sistémico, con terapia de inducción, hay una terapia que se hace, de inducción a remisión, ¿cierto? Y la otra, de mantenimiento, la terapia para inducción a remisión, se hizo con ciclofosomía y glucocorticoides, la de mantenimiento, si nos hubiera dado tiempo, con metodexate, satioprina, y corticoides a bajas dosis, no nos dio tiempo, pero pues, les traigo para comentarles, que el manejo debe ser, con terapia sistémica, con terapia agresiva, de agentes inmunosupresores, bien potentes, pero que se debe hacer, una terapia de mantenimiento, y entre más duro el paciente, con esa terapia de mantenimiento, mejor, y desde el punto de vista ocular, uso un ciclo corto de esteroides tópicos, para cuando hay escleritis, epescleritis, con un tibitis uveitis anterior, en este caso, pues también cuando hay queratitis ulcerativa periférica, cuando hay una queratitis ulcerativa periférica, siempre tratar la enfermedad de base, se ha visto que estos pacientes, son muy, muchos relacionados con vasculitis sistémicas, como en este caso, y pues la inmunitis posteriores, también o refractariedad, seguir con la aprendizona oral. En conclusión, esta es una granulomatosis con poliangeitis, antes llamada Wegener, que es una vasculitis sistémica, pequeños y medianos vasos, que puede debutar con manifestaciones oculares, como en este caso, que el señor empezó hace dos meses, con las manifestaciones oculares, que un diagnóstico tardío, conlleva un retraso en el tratamiento, y por tanto, a un retraso en la mejoría de estos pacientes. El tratamiento sistémico debe ser agresivo, y la presentación inusual, en este caso, ocular y sistémica, fulminante, de nuestro paciente. Muchas gracias. Y este reporte del caso, lo publicamos este año, hace poco, salió publicado en Journal of Ophthalmic Inflammation and Infection, para los que lo quieran ver, tenemos este caso ya publicado. Esto era lo que les quería contar, cuando Alex me invitó a hablar sobre granulomatosis y poliangeitis, dije, tengo uno terrible. Muchas gracias. No le faltó nada. Yo quisiera hacerte una pregunta, que me intriga un poquito. Sí. ¿Cuál crees que es el mecanismo de perforación corneal, para central o central, en ausencia de inflamación, porque pareciera no tener inflamación alrededor, sin tener infiltrado, sin tener esta, bordes socavados, semilunares, característicos de PUC? Yo estaba yo pensando, ¿cuál es el mecanismo de perforación? No es zica, el ojo no parecía estar seco. Me imagino que algo, algo de polineuropatía. Bueno, mira, nosotros nos hicimos ese interrogante, porque no es una PUK, no es una queratitis ulcerativa periférica. Entonces, el origen, pensamos que es una vasculitis necrosisantios, pudo ser de las arterias filiares, que irrigan el segmento anterior del ojo. Pudo ser, llevando a la ulceración de la acuña periférica, digamos, pero no periférica, no sé por qué fue central, es que eso es lo intrigante, pero pudo ser una parte necrotizante inclusiva de arterias ciliares, usualmente se acompaña de escleritis necrotizante, que no la hizo él, que eso es otra cosa rara, porque la cosa más común en granulomatosis y poliangitis, es que hagan escleritis necrotizante. Ahora la ausencia de signos tempranos de isquemia del segmento anterior, con la presencia de infiltración, me ahogué, me fue la raíz. Bueno, entonces eso es lo que pensamos, digamos, esa presencia de esa isquemia anterior. Otros datos serían, atrofia del iris, dolor, que me parecía no tener, no tener, yo creo que no tener. Otra cosa, tenemos dos teorías, una de necrosis con alteración de segmento anterior, y la otra teoría. Puedes suspender, no te escucho Andrés. Perfecto. Continúa Ale, discúlpame, era para que si dejaras de compartir pantalla, perfecto. Ah, bueno, bueno, listo, listo. Ah, no, ya la dejé. Ya está bien, ya está bien. ya está bien. Entonces, la otra cosa, porque esa pregunta nos la hicimos también, es que no sabemos si la presencia de como un poquitico, es que ni siquiera parecía infección, porque es que él empieza con una cosa muy purulenta, con el déficit inmunológico que él tenía, no sabemos tampoco si tuvo como falla enfrentar como esa infección bacteriana inicial que él refirió como una descarga mucopurulenta en ambos ojos que después no la presentó. Entonces, es una cosa súper intrigante y por eso se publicó porque no es una pulserrativa periférica, sino es paracentral. para meter la cucharada es una perforación muy parecida a las que se observa en los pacientes con artritis reumatoidea. Entonces, puede ser más una, 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 una queratocardia y zika severa, que eso te explicaría también la secreción mucoide o una causa neurotrófica. Y yo lo que hubiera hecho, lo que le hago a estos pacientes, porque se los he hecho cuando tienen muchas perforaciones bilaterales con artritis reumatoidea, es un injerto tapón, ¿no? Injerto tapón de tres milímetros, se fiega con puntos en X, y no sé si Alex alguna vez me viste hacerlo, pero se hace una trepanación de tres milímetros con unos trépanos que llaman de Beck o con un trépano dermatológico, se puede hacer, se hace una pequeña trepanación simplemente para generar los bordes limpios, se hace lo mismo en el donante, se pone el injerto y se sutura con puntos en ocho, y eso, rellena uno la cámara, rellena uno la cámara con aire, entonces la presión mantiene el injerto y los sutura aquí, y como esos pacientes, si tú le haces un injerto grande, no epitelizan, es un camello, sí, no epitelizan, entonces estos injertos tapones son chiquitos y epitelizan muy rápido y es salvador, pues no lo pudimos llevar a sala de cirugía, tristemente no lo pudimos llevar a sala de cirugía, porque la idea era eso, hacerle rápidamente un injerto tapón, taparle ese, pero el señor, o sea, fue una cosa culminante, pero no tiene, lo que decía Enrique, no tiene síntomas de isquemia del segmento anterior, no tiene signos, no tiene signos, no, no, a ver, yo creo un poquito como Ernesto, que pudiera ser algo neurotrófico, y ahí voy a aventar la idea, a ver, un paciente con compromiso inmune, el herpes, bilateral, pues si el 5 o 10 por ciento de los casos pueden ser bilaterales, yo, o sea, no, no, eso es otra, creo que los diagnósticos diferenciales que estamos obligados a meter en la baraja, y yo agregaría un poquito, le decía a Ernesto hace un minuto, que aparte del tapón, que de entrada no me pareció que el ojo estuviera seco, puede ser, no, no, no parecía estar seco, no parecía, pero creo que le agregaría membrana amniótica, sí, no, ahí como para contener un poquito la inflamación, si es que sirve para eso, la verdad es que es súper caso también, qué interesante, interesantísimo, bueno, muy bien, muchas gracias doctora, realmente un caso muy interesante, y una presentación muy atípica, lo que están conversando de una perforación bilateral central, no como un PUC, ¿qué porcentaje doctora de los pacientes con granulomatosis de Wegener tienen como principal síntoma que sea una manifestación ocular? El porcentaje se los mostré inicialmente, fíjense que el porcentaje ocular está alrededor de 35% de las personas, que es realmente es un porcentaje, que es bastante, es alto, claro, entonces ahí está nuestra obligación como oftalmólogo, tratar de, por esas manifestaciones oculares, llegar al diagnóstico sistémico, la verdad, muy interesante su caso doctora y muchas gracias, continuamos ahora con Enrique, que también tiene un caso muy interesante, vamos a ver, compartir pantalla, bien, déjame mover esto para que yo pueda ver un poquito más, bien, es una presentación atípica de una granulomatosis con poliangeitis, y de la cual espero, además de que exista algo de discusión, pues aprender mucho de ustedes, porque yo todavía les digo con muchas dudas al respecto, es una mujer de 40 años, de escasos recursos, que vive cerca de la Ciudad de México, y que el motivo de consulta era porque empezó a tener problemas de visión, no tenía mucho dolor, el ojo izquierdo había disminuido sustancialmente la visión según ella, y luego en el ojo derecho le había aparecido una manchita, repito, no se quejaba de dolor en ese ojo. Antecedentes, pues va básicamente todo negado, y la agudeza visual 20-40, mejor corregía en el ojo derecho, y percibía luz y discriminaba colores en el ojo izquierdo, la presión en el fondo de ojo difícil de valorar. Esta es la imagen del ojo derecho, donde podemos observar una zona de inflamación superior, con depósitos lipídicos en la córnea, y a través de esta córnea todavía podía ver algo, no hay ulceración, no había defectos epiteliales en este ojo, este es quizá, no, no es quizá, representa el ojo derecho, también con cuadros de inflamación de escleritis difusa, no muy severa al parecer, en el mismo ojo derecho. Aquí un corte, donde podemos observar que los depósitos lipídicos, no parecidas son infiltrados, no hay ulceración, están profundos en la córnea, y decíamos tinciones, no hay, el ojo está relativamente húmedo, y la superficie ocular, más o menos bien conservada. El ojo izquierdo, en cambio, con una escleritis difusa, mucho más intensa, obviamente mucho más crónica, con pérdida total de la arquitectura limbal, opacidad corneal casi total, y por eso es que ese ojo no ve. Un acercamiento, donde vemos las grandes venas entrando a la córnea, otra vez sin ulceración y sin inflamación, pero sí con una escleritis difusa muy marcada, no necrotizante, pero muy marcada. Otro acercamiento al ojo izquierdo, y bueno, se le realizaron algunos estudios, incluyendo el ultrasonido, el ojo derecho básicamente normal, el ojo izquierdo, no tengo la imagen del ultrasonido, pero reportaba una hemorragia subyaloidea densa, la retina y la coroides aplicadas. Y afortunadamente, Andrea Córdoba, que no sé si está por ahí, colombiana, fabulosa cornóloga, le solicitó una tomografía de órbita, donde reportaron que la glándula lagrimal estaba aumentada de tamaño, hizo densa a los músculos y desplazaba al globo ocular. Y en el globo ocular, correspondiente al ojo izquierdo, una masa, probablemente la escleritis, con áreas de densidad mayor a los músculos y con algunas áreas de líquido que probablemente sean necrosis. El diagnóstico radiológico, por lo pronto, coincidía con granulomatosis, con polangeitis, con compromiso orbitario y senusal. Aquí los senos paranasales son tamaño normal, tienen engrosamiento de las mucosas y las helías están todas ocupadas. Alberto, a lo mejor podemos discutir un poquito de esto. Y aquí podemos ver, otra vez, el área de la masa, el ojo izquierdo. Se les solicitaron estudios, incluidos todos los inmunológicos, y todo fue negativo, por lo pronto, hasta ese momento del estudio. Simplemente, el diagnóstico radiológico coincidía con una granulomatosis, con polangeitis, con compromiso orbitario y senusal. Y la pregunta es qué hacer. Por supuesto, se les solicitó un ataque pulmonar, se les solicitaron pruebas de función renal. Y aquí, mi pregunta a todos los panelistas es, si existe un papel de la biopsia ocular en este ojo y de dónde se va a tomar. Si se toma de la zona de escleritis, de qué ojo tomarlo, o si nos vamos a la glándula lagrimal, o en caso, por supuesto, en que encontráramos alguna otra alteración que pareciera no tener, estaba sintomática y que pudiera ser un Weckner localizado o una granulomatosis limitada, como dicen. Entonces, ¿dónde tomar la biopsia y cómo hacerla? Y luego, el inicio del tratamiento. ¿Cuál es mejor? Si rituximab en una paciente joven, siempre existe esta preocupación de que los biológicos pudieran tener riesgo de neoplasias a largo plazo, en una paciente tan joven, o ciclofosfamida y metrilprinzolona, que son, digamos, los dos estándar de oro para iniciar la remisión. Y luego, el tratamiento para mantenimiento de la remisión con asiatroprina y metrotexana. Ahora, mis dudas. ¿Qué hacemos con el ojo derecho? ¿Cuánto tiempo lo observamos para que haya inactividad? Si le damos o no a un antiinflamatorio local con asteroides de depósito, en este caso, antiangiogénicos, lo pongo ahí en el aire, si tendrían alguna utilidad, o si hacemos cirugía, es el único ojo que tiene, ¿y qué tipo de cirugía hacer? Si hacemos una resección conjuntival con membrana amniótica en ausencia de ulceración, si le hacemos un injerto queratolímbico a esa zona con el fin, no porque crea que tenga deficiencia de células madre, pero sí por inhibir la revascularización de ese ojo, o si le hacemos un trasplante de córnea con el riesgo de inducir una escleritis necrotizante inducida por cirugía. Aquí me gustaría su opinión. Y en el caso del ojo izquierdo, ¿qué le vamos a hacer? Este es un ojo que está básicamente perdido, si lo podemos ver así. ¿Qué tipo de cirugía hacer? Me imagino, y esto son teorías todavía, vamos, que lo que tuvo también es una vasculitis retiniana, hay una hemorragia secundaria a eso. ¿Qué tipo de cirugía hacer? Si le hicieron una exploración endoscópica o una cirugía endoscópica, si hacer una queratoprótesis temporal y entonces después hacer una vitrectomía, o si hacemos primero una cirugía de superficie o una queratoprótesis ya definitiva, en ojo que parece estar relativamente húmedo, otra vez con el riesgo de que podamos inducir un agravamiento del cuadro. Escucho a todos y a ver, ¿qué opinan del caso? Quizá empezar por Alberto. Yo, Enrique, creo que me iría por mis instintos básicos y yo le haría una biopsia de clándula lagrimal. Está bastante evidente que está aumentada. Hay un estudio muy bonito que han de publicar del Conde, aproximadamente unos, revisaron todos los pacientes con diagnóstico de Wegener que habían llegado al hospital. Más o menos 101 casos si mal no estoy. De esos 15 tenían manifestaciones orbitarias, ¿no? Y esas, lo más común es que fueran o agrandamiento de la glándula lagrimal o una masa difusa. Yo creo que en este caso que tienes esas manifestaciones oculares y una glándula lagrimal aumentada, sí. Aunque tengas peancas negativos, yo le iría a mi hermana que me dejara hacer una biopsia, agarraría una buena muestra de glándula lagrimal, entraría por surco y trataría de avisarle a mi patólogo que le voy a mandar una muestra muy especial, ¿no? Creo que con eso podemos hacer el diagnóstico histopatológico bastante, con menos porcentaje de complicaciones que tratar de tomar una biopsia ocular. Ale, déjame preguntarte a ti, ojo derecho, enfocémonos en el ojo derecho, ¿qué le harías? ¿o no le harías nada? Yo creo que lo más importante en estos casos es primero, bueno, con el resultado de la biopsia si nos confirma la enfermedad sistémica, tener una estabilidad de la enfermedad con el tratamiento inmunosupresor y ya cuando... ¿Cuánto tiempo? Eso es lo que quería yo preguntarle a la doctora, yo consideraría que por lo mínimo seis meses, pero aquí tenemos a la doctora de la Torre que nos puede ilustrar de una manera muy clara qué es lo que ella recomienda y lo que debería hacer, porque si hacemos una cirugía en un paciente con un ojo inflamado va a fallar, yo no le haría un trasplante de córnea a ese ojo porque lo más probable es que va a fallar, entonces primero que todo es el manejo integral y yo creo que esta es la importancia de haber hecho esta sesión de casos de cómo manejar a esos pacientes. Doctora La Torre, usted ilústrenos a ver qué manejo recomienda y por cuánto tiempo antes de que pase a nuestras manos a cualquier tipo de cirugía que podemos estar pensando. Cuánto, digamos, la parte de cuánto tiempo depende mucho del paciente y de su evolución, ¿no es cierto? Nosotros muchas veces tenemos que repetir y como dijo el doctor Graue, pues uno piensa uy, otro rituximab y los posibles efectos secundarios, etcétera, pero hay veces que se tienen que repetir los bolos y se tiene que repetir el rituximab cada seis meses, depende de la evolución del paciente y yo decir cuánto tiempo como una fórmula no me atrevería a hacerlo, yo pienso que en la foto que tú nos mostraste todavía hay un infiltrado allí de una queratitis ulcerativa periférica con infiltrado inflamatorio con infiltrado de la parte inmune, no lo haría en este momento, digamos, la parte de la recepción me parece buena idea, pero lo que dice Alexandra, y estoy absolutamente de acuerdo y es tratar de mirar que digamos que quede lo más quieto posible ese hoguito dentro de lo posible sin inflamación activa porque yo pienso que todavía la tiene. Sí, aunque estaba observado una pregunta, en estas, porque los Weckners clásicos son mucho más avanzados en la edad, ¿no? Sí. 65 años, en esta mujer de 40, está atípica, qué consideraciones, atípica, sí, qué consideraciones tendrías para iniciar orrituximado o ciclofosfamida. Pues mira que hay tratamientos de, en la, en la escala de tratamientos hay unos que son... Se fue la voz. Se fue la voz. Doctora. Alejandra, estás muteada. Perdón, que aquí ladra el perro y yo cerro la de esta. Bueno, entonces yo trataría acá de, de, de hacer una, digamos, la inducción que ya se le hizo, ¿no es cierto? Si no estoy mal a ella, le pusieron sus bolos de ciclofosfamida, de metilprenisolona, ese tratamiento de inducción y el otro es el de mantenimiento. Ese es el plan. Ah, ¿no le han puesto? No, no, no. Ah, ok. Les platico la historia, pero desafortunadamente la paciente se perdió, pero es un caso atípico, ¿no? Claro, pero igual hay que hacerle, hay dos formas de tratar a estos pacientes. Una es la urgente, que es el tratamiento de inducción a la remisión. De inducción, remisión. Y en ese tratamiento para inducir remisión, que se tiene que hacer, digamos, lo más pronto posible, es lo que yo les contaba de la, los bolos de, que le dimos a nuestro paciente de ciclofosfamida y con bolos de esteroles, que son bolos endovenosos. O sea, vale la pena. Además, tu paciente tiene otra cosa que nos habla de una urgencia, no solamente oftalmológica, sino vital, y es el compromiso bilateral. Cuando nosotros tenemos escleritis bilateral o tenemos una queratitis ulcerativa periférica bilateral, la inducción a la remisión es mandatoria lo más pronto que se pueda, porque le está salvando no solamente los ojos a esa paciente, sino la vida. Entonces, y la calidad de vida. Entonces, el primero es la terapia de inducción a remisión y la otra es la terapia de mantenimiento, que una vez ya tú les pongas los bolos de ciclofosfamida, los bolos de metilprenisolona, nos vamos con los antimetabolitos, funcionan bien, puede ser metrotexata, satioprina, micofenolato homofetil, pero también depende de la, de la, de cómo vaya esta paciente sería bueno pensar si le podemos hacer una terapia por ejemplo cada seis meses o de, de rituximab, ¿cierto? Que es un anti-CD20, lo que hace y fíjense que cómo vamos aprendiendo aquí lo que hace el rituximab, que es, que es el CD20, son unas, unas proteínas que se expresan en los linfocitos B, los linfocitos B son los que producen los anticuerpos, los anticuerpos son los que estos pacientes tienen así contra los citoplasmas del neutrófilo y todo eso, entonces nosotros tenemos que, allí sería bueno mirar, pues en conjunto con reumatología, si le podemos poner una terapia de mantenimiento con su rituximab también, porque es una paciente que tiene compromiso bilateral, yo haría eso ya, o sea, buscarla, porque, cuando hay compromiso bilateral de úlceras, teratitis ulcerativas y escleritis, es mandatorio, mandatorio, porque lo que te digo, le salva la vida a tu paciente, no solamente lo. Bien, oye Ernesto, y tú, tú al ojo derecho, ¿le harías algo una vez en inducción o qué le pondrías? Sí, si ya el ojo está tranquilo y vemos que el proceso está completamente frío, porque tienes una ventaja y es que no hay una queratitis ulcerativa como tal, no hay ulceración, hay infiltrado lipoídico y hay escleritis, entonces, una vez lo enfrías, la ventaja que tienes es que como no hay inseración y ya tienes el proceso frío, la opción ideal sería una queratoplasia laminar profunda, creería yo, ¿no? en el cual en el cual pues le puedes rehabilitar eso con el ojo derecho, el ojo izquierdo ya es un ojo que la foto que muestra se ve un poquito más hacia la tisis que cualquier otra cosa, ya está, no sé, la ecografía que hemos hecho, pero no, no estaba cortado, no tenía coroides desengrosadas, simplemente una hemorragia, subía la idea. Porque la córnea, como tú ves, todo hay un, realmente se ve como muy disminuida, muy parecida a los pacientes físicos, pero normalmente, yo dependiendo del proceso frío es muy posible que le haría algo al ojo izquierdo antes que al derecho, porque el derecho la está defendiendo y tú no quieres hacer algo que termine completamente ciega. ¿Qué le harías al izquierdo? No le hagas nada sin ponerle la, sin ponerle el tratamiento sistémico y ahí hay, quiero hacer una anotación, quiero hacer una anotación ahí y es que muchas veces cuando uno habla de queratitis ulcerativa periférica como su nombre es ulcerativa periférica, pero a veces no hay ulceración epitelial, es decir, no hay compromiso epitelial, sino que tenemos ese infiltrado que nosotros lo vimos en el tuyo sin necesidad de que haya una úlcera, digamos, lo que nosotros llamamos una úlcera epitelial, digamos, un defecto epitelial. Entonces, ahí hay que tener un poquito cuidado que aún sin defecto epitelial puede ser una queratitis ulcerativa periférica. Y el riesgo, el riesgo de inducir una necrotizante después de cirugía en estos, si no está quieto el ojo, podemos prenderlo. Hay que, hay la paciencia hace verdaderos sabios, como dice el, en el ojo izquierdo, tristemente, como mostré, las, las queratoprótesis de Boston, aunque son mucho más fáciles de hacer, realmente, el, y lo que tú dijiste es cierto, tienes que hacer una queratoprótesis temporal, hacer una dentectomía total, mirar cómo está el ojo por dentro, entonces, sería ideal, pero la retención de la prótesis en el tiempo es la peor porque hay una enfermedad en la superficie ocular, entonces, autoinmune además, entonces, la retención de la prótesis es, es, es muy regular. La retención de la, del osteodonto en estos casos es mucho mejor porque tú estás usando primero que todo hueso de la paciente, dentina de la paciente y mucosa oral de la paciente y ahí, a lo que decía la doctora de la Torre, es importantísimo el proceso frío porque tú vas a usar mucosa del carrillo y entonces, si estos pacientes, como ella lo mostró muy bien en su caso, se acompañan de, de ulceraciones en la mucosa oral, entonces, necesitas también que eso esté perfecto para poderla utilizar para reconstruir la, la, la superficie, pero probablemente sería la, la opción, ¿no? Bueno, ese era mi caso. Muchas gracias. Interesantísimo, Enrique, interesantísimo. Interesante. Muy interesante. Bueno, ahora venimos, eh, el, el grupo de los Abdala, va a empezar la conferencia mi hermano que es, eh, oftalmólogo del, eh, el Hospital Conde de Valenciana donde también hizo su fellowship en, con oculoplástica órbita y vía lagrimal en el Hospital Conde y posteriormente se fue a hacer un fellowship en órbita en Universidad de British Columbia en Vancouver. Así que tenemos al, eh, orbitólogo del grupo. Ya vamos a empezar. Bueno. Espérate un momentito, ya tengo aquí. Ay, hermanita, que tú tienes la presentación. Sí, ya. Muy interesante porque todos han sido diferentes, todos estos casos han sido similares, pero bastante diferentes en, en, en su presentación. Algunas agudas, culminantes, como el de la doctora o el de Enrique y pues este que es un poquito como verán un poco más curioso la presentación. Listo. Así, intermedio. Pues este, esta diapositiva, esta foto me la mandan de urgencias. Nosotros trabajamos en, tenemos una clínica oftalmológica y también estamos asociados a un hospital general donde residen todo tipo de pacientes y esta foto me la mandan viernes en la tarde. Ya sabes, vamos, vamos a salir de, nos vamos a ir a la playa, a Cartagena y me escriben de hospitalización diciendo que tienen este paciente que lleva dos meses de tratamiento. Un mes hospitalizado en otra institución por otorrinolaringología, pancinusitis, este, dacrosistitis y lo habían transmitido, transferido a la institución donde nosotros estamos afiliados y ya lleva otras dos, tres semanas de tratamiento antibiótico. A mí cuando me llaman de esta institución para celulitis o este tipo de casos infecciosos siempre me da un poquito de aprehensión porque sé que son pacientes rejugados, es decir, ya son multitratados, tienen todos los antibióticos sabidos y por haber lineazolid, pancordicina, enipenen, tienen esquemas fuertísimos antibióticos y generalmente no me llaman por los casos sencillos, me llaman cuando ya no saben qué hacer, entonces me mandan esta foto, la siguiente, ¿no? Y pues obviamente podemos ver que tiene secreción en la nariz, tiene aumento de volumen, tiene hiperemia conjuntival, tiene una aparente fístula hacia la piel, entonces digo, pues obviamente hay que revisarlo, y a los otorrinos se les salió de las manos, llevaba aproximadamente con diagnóstico de pancinocitis mes y medio sin respuesta a los antibióticos, había entrado a lavado múltiples veces, aproximadamente tres y pues estaban ya aburridos con este paciente y no sabían qué más hacer cuando empieza con esta celulitis y la visión del ojo derecho es 20-60, ojo izquierdo 20-25, la siguiente y así está cuando llegó a revisarlo, obviamente hay una limitación de movimientos, la fístula cutánea que la había lagrimal, aparentemente había tenido una acrosistitis y pues como dice uno de mis jefes el doctor Tobilla hay que mal pensar y los ojos no ven lo que el cerebro no sabe, entonces yo siempre les digo también a mis residentes piensen mal, este era un paciente joven, sin aparentemente ningún antecedente previo, 52 años, pero al verlo parecía un paciente de 70, se veía un aspecto decaído, pues obviamente llevaba dos meses hospitalizado, pero me empieza a latir que no hay algo raro, entonces le pido estudios de imagen, le pido estudios infecciosos, estoy sospechando que este paciente probablemente va a estar inmunosuprimido por algo, le pido ELISA, le pido tuberculosis para descartar todas las enfermedades que pueden estar siendo de base que nos pueden estar produciendo esta poca respuesta al tratamiento y en la tomografía pues claramente se observa que tiene un absceso superióstico, tiene un poquito de alteración aquí a nivel de los tabiques, pero pues los otorrinos me dicen que es normal por los múltiples lavados y revisiones que le han hecho endoscópicas, la siguiente entonces aquí en estas tomas se ve claramente este absceso bastante grande y pues empiezo a pensar de pronto es un estafilococo metelesinido resistente y hay que entrar a drenarlo porque pues no ha tenido buena respuesta al tratamiento por eso entonces solicito todos los estudios previos entro a drenarlo la siguiente lo drenamos la secreción no era una secreción masiva como la esperaba encontrar los tejidos se veían bastante friables hice lavado hice limpieza entré con un otorrino para que también hiciera otra limpieza de los senos paranasales y le solicité que tomara una muestra porque algo no me latía de este señor este es el posquirúrgico a las dos semanas y cabe anotar que aproximadamente a los cinco días después de la cirugía empezamos esteroides esteroides asociados al antibiótico que ya tenía y pueden notar como ha mejorado ampliamente en este caso ya se cerró la fístula y a pesar de que todavía tiene un poco de hiperemia temporal el paciente ya no tiene limitación a los movimientos la visión ya estaba en 20-20 se veía bastante bien la siguiente Alex la secreción del cultivo no salió nada que no fuera flora normal la toma de muestras solo mostró inflamación específica no mostró ningún tipo de vasculitis ni nada y pues muy buena muy buena mejoría especialmente posterior al esteroides y esto es algo que la familiar notó claramente le dijo doctor es que apenas empezó los esteroides mejoró todos los laboratorios salieron negativos se le solicitó P-anca C-anca también todo negativo la siguiente entonces pues tenemos un paciente que entró más o menos después de dos meses de estar hospitalizado por una psipansinusitis que se complicó con la psilitis orbitaria todos los estudios negativos mejora mejora notablemente después del inicio del esteroide y pues se le dio alta clínica con esteroide y con antibiótico viral se le volvió a pedir que se citara nuevamente que había que revisar obviamente si había lagrimal había que estarlo revisando para hacerle su control obviamente estos pacientes como dijo Enrique se pierden y la siguiente me llaman a los cuatro meses nuevamente de esta clínica a decir que este paciente volvió a ser hospitalizado otra psipansinusitis estaban sospechando una infección micótica yo les digo este paciente no me parece que sea algo micótico yo siento que tiene algo autoinmune de base este paciente está inmunosuprimido le vuelvo a solicitar todo otra vez todos los estudios peancas ceancas nuevamente los otorrinos insistentes querían entrar a tomar muestra porque ellos estaban sospechando un hongo por ende no querían iniciarle los esteroides sugiero que hagamos una junta médica entre medicina interna y otorrino medicina interna lo trata como un manejo infeccioso le pidieron cultivo de la secreción iniciaron también sus antibióticos de alto espectro de amplio espectro la siguiente y a las esto es como a la semana me mandan esta foto y vuelvo y les digo esto por favor hay que valorarlo esto no es algo normal la siguiente y a los 5 días me escriben de piso y me dicen doctor me mandan esta foto por whatsapp tiene una manchita negra en el ojo del paciente apenas veo eso pues obviamente digo eso no es una manchita negra la nueva lavado de senos paranasales que le habían hecho negativo y pues cuando ya me llega esto yo digo aquí me toca pasarle el balón a la corneóloga la siguiente solicito estudios de imagen también y pueden ver cómo se observa una gran 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 destrucción de los senos paranasales el otorrino que estaba en ese momento manejándolo pues lo adjudicaba a que podía ser una infección micótica y también a todo el daño que se había realizado por los lavados y todas las múltiples creo que llevaba 7 endoscopías con lavado con toma de muestra yo le digo esto parece eso parece una enfermedad una gran hematosis que le está destruyendo todo la siguiente pueden comparar como en un lapso de agosto del 2017 a abril del 2018 obviamente esto es una tomografía una resonancia pero se puede notar claramente toda la gran destrucción que tiene a nivel de los senos paranasales la infiltración de lo que parece fuera una masa porque además de la mucosa que se encuentra toda inflamada también hay una masa medial inferior la siguiente y pues cuando le noto esa mancha oscura que me escriben les solicito una interconsulta por favor que lo valoren entonces aquí es donde por fin me escucha uno de mis colegas y me apoyo en la doctora Alex para que lo revise Alex bueno entonces a mí me habían comentado que tenía la manchita negra en el ojo y pues conociendo todo lo que Alberto había había sospechado le había solicitado lo cito para valorarlo presentaba una huesa visual en el ojo derecho 20-100 en el ojo izquierdo 20-30 y en el momento que le hago la biomicroscopía el paciente se encontraba así entonces se puede observar donde hay un adelgazamiento escleral marcado con una necrosis severa el ojo está muy inflamado con una hiperemia marcada donde podemos ver prácticamente ya que hay exposición de la coroides en la cornea vemos un adelgazamiento escleral periférico en forma de creciente aproximadamente de M6 a M9 M10 adyacente a la zona donde está el adelgazamiento escleral entonces en el ojo izquierdo afortunadamente el paciente estaba entre los límites normales el segmento anterior y posterior entonces como diagnóstico estamos frente a un paciente con una escleritis necrotizante más una queratitis ulcerativa periférica en el ojo derecho entonces aquí es muy importante unir y juntar todos los síntomas y todo lo que ha presentado el paciente desde que ingresó por primera vez en el año 2017 entonces si recuerdan tenía una alteración a nivel de la órbita en el cual tuvo un absceso también ha tenido múltiples episodios de sinusitis y pan sinusitis también ha tenido alteraciones a nivel pulmonar en el momento que el paciente yo lo vi por primera vez tenía la nariz en silla de montar y a nivel dentro de las manifestaciones oculares tenía una escleritis necrotizante y una queratitis ulcerativa periférica si recuerdan los laboratorios que le solicitamos dentro del perfil infeccioso salió negativo en dos ocasiones y dentro del perfil autoinmune también los ANCAS y todas las pruebas habían salido negativas en dos ocasiones e inclusive la biopsia de los senos paranasales había salido simplemente inflamación idiopática no había ningún diagnóstico claro sin embargo a pesar de todo esto seguimos con el diagnóstico y nosotros considerábamos que era una secundaria una granulomatosis de Wegener y aquí venía la importancia de decirle a los médicos otorrinos médicos internistas que era importante empezar inmunosuprimir el paciente pero ayer entonces le solicité bolo de metilprenisolona 500 miligramos día por tres días una interconsulta prioritaria por reumatología y aquí después de insistir que nosotros seguíamos considerando que era una enfermedad autoinmune y que no considerábamos que era algo micótico iniciaron el tratamiento con esteroides le dieron prednisolona 50 miligramos día y le iniciaron el tratamiento inmunosupresor con metrotexate después de los bolos de metilprenisolona pueden observar que el ojo se tranquilizó mejoró un poco la inflamación inclusive el paciente sistémicamente se sentía mejor menor astenia dinamia entonces es algo importante percibir porque el paciente también tenía un poco de hipoacusia entonces con la persona que nos comunicábamos era con la esposa y la esposa siempre decía apenas le empiezan los esteroides él mejora entonces lo planeé para cirugía le realicé un parche escleral más injerto de membrana amniótica es muy importante en estos casos hacer una peritomía y retirar todos los vasos que obviamente pueden ser la causa de todos los complejos que estén produciendo la queratitis ulcerativa periférica el tejido era muy friable en el momento de quitar la conjuntiva alrededor de la escritis necrotizante el defecto era todavía mayor al que se observaba en las fotos le puse el parche escleral la membrana amniótica estas son las primeras 24 horas post cirugía a la primera semana el parche se veía en posición a las dos semanas había una adecuada integración del parche escleral y a las tres semanas el ojo estaba un poco más tranquilo el paciente seguía con metrotexate y prednisolona y ya le habían dado de alta yo estos pacientes siempre es importante controlarlos de una manera estricta que vengan a los controles tanto por parte de ophthalmología como por parte de su reumatólogo o médico internista pero desafortunadamente como sus otros pacientes y sus otros casos el paciente se perdió se perdió por 7 meses y llega a los 10 meses post quirúrgico y bueno viene con la esposa y le pregunto qué pasó por qué se perdió tanto tiempo y me refieren que había estado hospitalizado por cuadros respiratorios en múltiples ocasiones ellos son de un pueblo lejos de Barranquilla y no habían podido acudir al hospital que queda acá y le habían realizado un lavado rompio alveolar y aprovecharon la oportunidad de hacerle una biopsia el resultado de la biopsia en este caso salió granulomatosis de Bergen le iniciaron inmediatamente ciclofosfamida por el resultado y el paciente duró un mes con ciclofosfamida pero posteriormente lo tuvieron que internar un mes en cuidados intensivos por presentar una estenosis subglótica entonces le cambiaron la ciclofosfamida por el rituximab y el paciente cuando acudió a consulta conmigo a los 10 meses post quirúrgico estaba con prednisolona rituximab aquí está el paciente donde pueden observar la cara de luna llena típico después de síndrome de Cushing después de esteroides por oso crónico tenía una hipoacusia severa secundaria a la enfermedad de base que le produjo un daño la nariz sencilla de montar podemos observar cómo estaba en agosto del 2017 cómo estaba su tabique en septiembre del 2019 cómo avanzó la enfermedad secundario a no haberle dado el tratamiento indicado desde un principio y afortunadamente a los 10 meses post operatorio el ojo estaba tranquilo no había inflamación el paciente no presentaba ningún síntoma y había tenido una buena evolución entonces aquí tenemos el esquema yo creo que esto es lo que nosotros queríamos dejar y el mensaje el paciente se hospitalizó en el 2017 por la parte de otorrino por pancinusitis en octubre noviembre de ese mismo año fue valorado por Alberto donde sospechó la enfermedad pero el tratamiento con cicloposfamida se demoró hasta agosto del 2018 prácticamente un año en darle la cicloposfamida ya porque ahí le dieron el resultado de la biopsia que fue positivo para granulomatosis de Wegener entonces el paciente duró un año sin tratamiento entonces tenemos un paciente con compromiso extracular y manifestaciones oculares de las cuales fue una escleritis necrotizante así estaba el paciente cuando llegó esto fue a los 10 meses posquirúrgico el paciente se volvió a perder esta semana llamé al paciente a ver cómo estaba ha estado hospitalizado en varias oportunidades por problemas pulmonares el rituximab se lo bajaron a una vez en el año y antes lo tenía cada 6 meses y no está recibiendo rituximab desde octubre y el paciente refiere que se siente muy mal y la esposa me refiere que otra vez tiene la manchita negra en el ojo por la cuestión de la pandemia obviamente el transporte y el tratamiento todo ha sido muy difícil pero espero poder ver al paciente pronto y lo más importante en estos casos del manejo multidisciplinario con reumatología y las diferentes especialidades algo muy corto simplemente mencionar que hasta un 20% de los pacientes con granulomatosis con poliangitis que es el nombre correcto que se debe de usar son ancas negativos como nuestro paciente y como en el caso de Enrique nuestro paciente tuvo muchas manifestaciones oculares vestibulares del sistema nervioso central porque también tuvo episodios de meningitis alteraciones pulmonares al nivel de los senos paranasales y una estenosis subglótica realmente un caso muy agresivo es muy importante tener en cuenta dentro que la doctora mencionó que inclusive hasta un 30% las manifestaciones oculares pueden ser la primera manifestación y yo creo que eso es muy importante para nosotros como estalmólogos realizar el diagnóstico para poderle dar el tratamiento sistémico pronto porque esto no solamente es la morbilidad sino la mortalidad que puede llegar a tener el paciente dentro del escleritis necrotizante el 80% puede estar asociado con granulomatosis con poliangitis 50% puede estar asociado en los casos de PUC que pueden tener un pronóstico reservado este estudio me pareció importante que mencionaban que fue publicado el año pasado que cuando las manifestaciones oculares preceden los síntomas el diagnóstico se puede retrasar 791 días versus 31 días si los síntomas sistémicos son primero y en los casos de los pacientes que tienen ANCAS negativos la tasa de recurrencia de las manifestaciones oculares puede ser hasta en un 15% y lo más común es que haya una recurrencia en escleritis necrotizante entonces para finalizar puntos claves lo más importante es que la enfermedad solo va a mejorar al controlar la enfermedad sistémica la mortalidad de los pacientes puede ser hasta en un 80% a los dos años sin tratamiento y puede tener una sobrevida del 80% a los 5 años con el tratamiento indicado y a pesar de tener el tratamiento pueden tener recaídas en más del 50% en los primeros 5 años y por eso es tan importante los controles seguidos por la parte de reumatología siempre sospechar una enfermedad sistémica en casos de escleritis o inflamaciones idiopáticas de la órbita como mencionó la doctora de la torre indagar por los síntomas sistémicos recordar que somos médicos ante todo y tenemos que hacer una revisión completa en estos casos que sospechemos que algo raro está pasando y esto es muy importante realizar el diagnóstico lo más rápido posible para disminuir el riesgo de una morbid mortalidad y el manejo multidisciplinario es vital muchísimas gracias qué buen caso Alex Albert la verdad qué importante manejar también con un reumatólogo tener un reumatólogo de confianza donde uno puede derivar creo que es clave para todos tener ahí nuestro apoyo en un colega que sepa tanto de esto hoy creo que vamos a dar pesadillas con estos casos pero bueno terminó bien porque por lo menos uno salió adelante así es así es el de Alex se murió el tuyo se perdió y el mío por lo menos uno salió adelante en retrospectiva quiere decir que el 25% salen adelante pero es bien complicado cuando estos pacientes salen peantos hay como una mentalidad dentro de los dentro de nuestros colegas internistas y reumatólogos que necesitan tener sea la biopsia o sea el peán que sea en canegiativo para iniciar tratamiento este paciente desde que hubo la sospecha digamos que no desde que hubo la sospecha cuando yo lo vi sino que desde que empezó con la escritus necrotizante hasta que le iniciaron ciclofosfamida fueron como 8 o 9 meses pasó mucho tiempo y eso de verdad era el pronóstico de vida claro claro yo creo que ahí es importante establecer una relación muy cercana con un inmunólogo un reumatólogo porque con mucha frecuencia puedes monitorear la actividad clínica y aconsejar al reumatólogo al inmunólogo en la modificación de los tratamientos porque lo estás viendo necesariamente tiene que ver las pruebas elevadas o los anticuerpos por encima y no solamente sino en todas las enfermedades inmunológicas y la estás viendo y si tienes una relación cercana y confían en ti puedes puedes modificar el curso de la enfermedad y a veces como coincido con Alberto si no tienen todo no le quieren iniciar el tratamiento claro y establecer esa relación casi de hermanos con el reumatólogo es fundamental para el éxito de sus pacientes doctor una pregunta interesante si hay alguna otra prueba inmunológica que le pueda pedir para apoyarnos además de peanca se anca en este tipo de pacientes aquí por eso le decía a Enrique cuando él tenía ese caso con la glándula lagrimal agrandada yo decía en mi caso en el caso de mi hermano yo decía ojalá tuviera un músculo una glándula para yo poder entrar pero para darle la claridad a los otros especialistas porque para nosotros llegó con ese escrito en el abordizante y con los otros padres Alex y yo decíamos esto es un vegan parecía un caso de libro pero a pesar de eso fue muy difícil empezar el tratamiento inmunosupresor claro oye yo te hago una pregunta Alberto con ese absceso que drenaste al principio obviamente uno entiende un poquito el susto de darle de darle inmunosupresión sistémica el absceso salió positivo para qué salió positivo para una rarísima rarísima que pensaron que era contaminación cuando entré a drenarlo yo pensé que iba a ser porque había drenado abscesos periódicos y salen muchísima pus este verdaderamente una pus leve muy poca y muy cromosa acompañada después de lo que veo que era tejido friable entonces me dio mala espina desde que hice eso o sea desde que entré a esa cirugía el tejido friable no había mucha pus hicimos cultivo tampoco salió nada entonces yo estaba pensando que era un paciente que probablemente iba a ser mi sospecha inicial era que tenía VIH y que probablemente era algún tipo de infección atípica como un metisino resistente eso es lo que estaba sospechando por la apariencia del paciente pero ya después obviamente todo salió negativo todo me estaba gritando Begener Bueno yo creo que ya por el honor al tiempo siempre quiero cumplir con eso también por los speakers de mi parte quiero agradecerles a todos lo que hoy vimos fue brillante la verdad las discusiones los casos como decía Ernesto no todos a veces tenemos finales felices pero bueno mostraré un paciente que bueno que se nos fue que no sobrevivió y creo que está bueno agradecerles enormemente su tiempo hoy en día que ya todos estamos volviendo a dedicar una hora y media para enseñar y un poco contarnos de estos casos para mí no tiene precio Enrique la próxima yo me voy a poner la campera que tengo que yo cuando llegué al DF me hicieron un club amarillo no sé si lo conoces te veo ahí con la de los Pumas antes no te mandaron a Estrabismo es que además es universitaria no es nada más así que bueno lo que quieran ustedes para terminar a Alex no para agradecer a la doctora Ale por haberse conectado y compartir estos casos siempre son casos y temas difíciles raros pero yo creo que si podemos transmitir un poquito a la gente que nos vio yo creo que todo el mundo sale ganando aquí especialmente los pacientes así es gracias por la invitación Alex y Alberto muy queridos y a todos por participar gracias a todos mis profesores y bueno yo creo que el mensaje quedó claro para los que estaban escuchando estas conferencias y bueno no desanimarse y siempre con estos casos seguir insistiendo y tratarlos muchas gracias Alex muchas gracias Alberto Andrés y un placer estar con Enrique y con la doctora de la torre que la doctora de la torre fue profesora mía también mentira mentira no fui profesora mía fue compañera un placer realmente un placer el placer ha sido nuestro tenemos a todos acá esto queda en YouTube y creo que va a ser una clase para ir a consultar de todas las sapiencias que nos han brindado así que bueno lo esperamos podemos hacer otro pronto con más casos así que siempre esta plataforma abierta y bienvenido para ustedes gracias hasta luego cuídense hasta luego todo gracias